Hola, bienvenidos al canal de la Virgen María Medicinas del Cielo para la Gloria de Dios. Antes que nada, es importante que sepan que este no es un simple canal de recetas para la salud, como los que ustedes están acostumbrados a ver. En realidad se trata de verdaderas medicinas del cielo que han venido siendo reveladas por más de 20 años por la Santísima Virgen María a través de un instrumento que ha decidido permanecer en el anonimato y que nos ha encomendado la misión de comunicarlos a través de este medio con el fin de revelarle a la criatura humana los secretos de la sanación de sus enfermedades para los últimos tiempos que estamos viviendo. Es importante notar que todas las recetas conllevan tres recamentales, agua, aceite y sal bendita, que deberán ser bendecidas directamente por un sacerdote únicamente. Hay que tener cuidado de comprarlas en alguna botica o tiendas de artículos esotéricos porque no vienen de Dios. Bendiciones. Bueno amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo bajar el antígeno. Pero antes de comentarles dónde puedo obtener la receta de la Santísima Virgen, quiero comentarles un poco de qué se trata. Primero que nada tenemos que saber que los antígenos son moléculas reconocidas como extrañas a un organismo y pueden aparecer durante una contaminación por una infección viral, fúngica, bacteriana, un tóxico o por una enfermedad como el cáncer. Su presencia en una célula provoca una reacción una vez se ha producido su reconocimiento y se fabrican en ese momento como unos anticuerpos para combatir y destruir a estos antígenos. El antígeno por lo tanto provoca una reacción inmunitaria. Los linfocitos B y T, que son los glóbulos blancos de la sangre, también reconocen a los antígenos. Los antígenos son también responsables de las reacciones alérgicas. El antígeno prostático específico, que es el más común en estos casos, o el PSA, es una proteína producida por las células de la glándula prostática. Se recomienda hacer un análisis del PSH, porque allí le van a medir la concentración del PSA en la sangre de los hombres. Para esta prueba se envía una muestra de sangre a un laboratorio para que sea analizada y la concentración del PSA en la sangre es frecuentemente elevada en hombres con cáncer de próstata. Además del cáncer de próstata, algunos estados benignos no cancerosos pueden también causar la muerte si la persona no trata este problema a tiempo, porque se aumenta la concentración del PSA. Pero pues las afecciones benignas más comunes de la próstata que causa que se eleve la concentración del PSA son la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, y la hiperplasia, que es una inflamación benigna de la próstata o BPH, o el agrandamiento de la próstata. Para bajar las recetas hay que ir a la página web medicinas del cielo para la gloriadedios.blogs.com es un blog, se repite, medicinas del cielo para la gloriadedios.blogspot.com y van a buscar su receta, la que vieron en el video, o pueden buscar aquí en el archivo del blog y deben compartirla en cualquiera estas tres redes sociales, que puede ser Facebook, el Twitter o el Google Plus y una vez le dan clic en gustar o lo que sea, o lo comparten en cualquiera de esos, le va a salir este enlace que dice confirmar, entonces le damos clic acá, dice que sí, like o me gusta, y automáticamente se va a descargar la receta, la receta la tenemos protegida, pero se puede compartir con todas las personas que ustedes necesiten, que necesiten de esta receta, la idea de esto es pues para que el canal se dé a conocer porque la Virgen quiere que todo mundo conozca de estas recetas, entonces con esto nos aseguramos que la página tenga bastante audiencia, entonces cuando ya se descarga, inmediatamente le aparece un documento Word y ahí está la receta, son recetas súper sencillas, no tienen, o sea, esto no es nada del otro mundo, pero como repetía anteriormente, la potencia de la receta siempre va a estar en la combinación de los tres acá mentales, de la misma manera le pedimos muy comedidamente que se suscriban a nuestro canal y aparte activen la alarma que ven aquí es esa campanita para que mantengan informados de los mensajes de la Virgen, aquí también pueden compartir este canal cuando le digan aquí esta flechita entonces aquí lo pueden compartir con todas sus redes sociales, también queremos compartirle que tenemos grupo en el Facebook, este es el grupo se llama Medicinas del Cielo para la gloria de Dios y la idea es que ustedes inviten a la mayor o sea cuando ustedes entran al grupo pueden invitar acá a la gente para que esto vaya cogiendo fuerza y mucha gente se entere de todas estas grandes bendiciones que la Virgen quiere que nos enteremos, también tenemos el fanpage que es parecido, también se llama Medicinas del Cielo para la gloria de Dios y aquí también se van a publicar eventualmente todos los, todas las recetas que la Virgen nos vaya dictando poco a poco, entonces ya saben, tenemos el blog que es Medicinas del Cielo para la gloria de Dios punto blogspot.com, tenemos el canal del YouTube que también se llama de la misma manera se llama Medicinas del Cielo para la gloria de Dios y tenemos el fanpage y el grupo también que se llama Medicinas del Cielo para la gloria de Dios